Hoy vamos a conocer el barrio más grande de Santa Bárbara, Honduras. Qué interesante, aquí hay una casa pero cien por ciento adobe, no está ni repellado. Se ve que hay gente que vive aquí por la ropa. El aire está un poquito más fresco ya que estamos en la parte más alta de la montaña. Un carpintero quedó soltero de de años, construyó esa casita de adobe. Allí vive. Él se gana la vida haciéndole mandado a la gente. La gente le apoya con la comida y todo. ¿Cuánto es el salario que alguien puede ganar en un día aquí en ese sector de Honduras? El salario de de obrero yo creo gana doscientos, doscientos cincuenta al día. Tanques de cementos muy grandes. Hay bastante agua aquí, Freddy. Sí. Esta agua viene de la montaña de de Santa Bárbara, la montaña que tenemos de frente, que lastimosamente ahorita por la contaminación no podemos verla. La sorpresa y placer. Yo creo que estos hipotes me los sacaron de la mochila, ¿Va? Vamos a tener que pasar aquí, ¿Va? Va. El último que pase la tierra. Sí, vamos a ir al siguiente lugar. Hay que tener cuidado. Eri es un hipote bien emprendedor, como te dije, es el de los jóvenes que se sube a los árboles, pero ahí donde miran a Eri, es de los que también viene a cultivar maíz aquí en esta zona. Cuéntame de esos piedras, están aquí naturalmente. Exactamente, es como diez años, comenzamos a sembrar. Sembraron los las piedras. No, 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 sembramos maíz y frijol. ¿Y ¿Por qué las piedras son así? Las ponemos aquí arriba para así ganar terreno del suelo. Wow, mira, ¿Dónde nos están llevando? Un gran mirador aquí de Santa Bárbara. Hay que tener cuidado con las piernas. Qué abismo. Qué loco. ¿Cómo se llama ese miedo, Freddy? Nosotros le llamamos el pretil por el lado del chaparral y aquel que está allá es el pretil por el lado del sector de los naranjos. Acá el río que vemos allá es el río Ulua. Aquí nace el río Ulua de ese sector del país. No, pasa. El río Ulua nace entre la esperanza y este es uno de los puntos donde se une con esta quebradita que va acá. ¿Y dónde viene ahorita? De trabajar. Trabajamos en salud aquí en Santa Bárbara. Mira lo que me trae Walter, un marañón aquí de Santa Bárbara. Mira el color, eso es muy amarillo, hay otros que son más naranjados. Vamos a ver cómo es el sabor de el marañón amarillo. Wow. Bien jugoso. No se seca la boca como otros marañones que he probado. Eso está muy bueno. Un serpiente de dos cabezas, mira. En aquellos tiempos pues no teníamos redes sociales, no teníamos nada de esas cosas que nos pueden entretener hoy, ¿Verdad? Y lo curioso era cuando nos decían que aquí había una piedra de los picapiedras y era lo que nos asombraba. Yo tengo años de no verla. Aquí está aquí abajo. Es como una grada. Pasar el atardecer aquí es súper bonito, una vista espectacular. Esto dice pica piedra porque alguien lo picó en esta forma. No, es natural. Nos sentamos aquí así y decíamos que era el asiento los picapiedras. Pero esas piedras no son flojos. Todo esto es sólido, natural, pero es una altura bien considerable, son unos treinta metros quizás o más de de altura. OK, vamos a ver qué está la sensación de sentarnos en la famosa pica piedra de santa bárbara. Wow, qué loco. Qué sensación de como que mi corazón va a salir de la camisa. Qué adrenalina. Wow, ya todavía mi corazón está metiendo muy fuerte. Estamos en uno de los puntos más altos de santa bárbara. Para ser de barrio, ¿Qué tengo que hacer? Piar un mango. Bajarlo a piedra para ser de barrio. Sí. Sin quebrar la mucha ventana, ¿Verdad? Hay que saberla tirar. Vamos a ver si tengo barrio, mi gente. Vaya. Vaya, vamos a ver quién es de barrio, de verdad. Primero se apunta, chico. Mira dónde le voy a dar, ¿Verdad? Ah, el peor, peor. Un aguacate que me pierde. Qué bonita cómo cuida las casas afuera, mira, he visto eso en muchas yardas de las casas, grama bermuda. ¿Cuántos años tiene de vivir aquí en esta colonia? Dos años que empezó el virus, pero no somos dueños. Muchas gracias, don Marco. Nos vemos. Freddy, y esas que están aquí, pedazos de Texas. Sí, el amigo Víctor Hugo, él tiene su casa aquí enfrente, pero él decidió construir una casa tal y como la hacían nuestros antepasados, con adobe, ladrillo también, y la teja. Wow. Me imagino que para los tiempos calientes. Aquí me encuentro con una niña que está grabando tú eres tiktoker también. Sí. Un saludo del amigo de Japón. Hola. Supuestamente aquí en el barrio, yo no soy el único asiático. Hay otro asiático que vive aquí. Vamos a ver si es de Japón, Corea, China, Taiwán, vamos a averiguar ahorita. Mucho gusto. De la mano. Mucho gusto. ¿Cómo es su nombre? Deño Samuel, diez castellanos. ¿De qué país es su papá? Honduras. ¿Y por qué tenemos los ojos así con nosotros dos entonces? No sé por qué. ¿Usted es la mamá de Sammy? Sí. Es verdad que usted se casó con un asiático. Él es coreano. ¿Cómo llegó de Corea el muchacho aquí? Él fue mormón. ¿Hizo su misión aquí entonces? Él anduvo en varios lugares y ahorita trabaja en colinas. Ah, es el maestro de inglés. Habíamos escuchado en colinas, sí, hay un coreano que da clases de inglés. Él es entonces su esposo. Sí. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Nosotros nos conocimos en eh en Santa Bárbara en un restaurante. Él por casualidad anduvo con un americano y quien me reflejo fue él. No. Eran dos y tú te enamoraste del coreano. Porque a mí siempre me han gustado las personas asiáticas. Oiga. ¿Y por qué los asiáticos? ¿Qué es lo que tenemos que? Porque son inteligentes. Su cultura. Todo eso me ha llamado mucho la atención. El papá de mis hijos. O sea, me dice, si vos vas a Asia, me dice. ¿Qué vas a hacer? Si yo fuera a Asia y viviese una persona cada rato me desmayara. Oiga. El norteamericano te molestaba pero su corazón estaba flechado con el coreano. Así es. Pero el americano no hablaba muy bien el español. El coreano sí. Él sí. Él me traducía lo que decía el americano. Y yo le dije a él. ¿Qué le dijiste? Yo no quería una cita. Pero con el coreano sí. Con el coreano pero ¿Quién citó a quién? Él a ti o tú a él? Las personas aseáticas son un poco tímidas. Él no me quería pedir mi número ni nada. Pero ya cuando se fue me pidió mi número. ¿Cómo te sentiste cuando te pidió el número? No tiene idea. Casi desmayaste. Sí, casi me desmayo. Él es bien fan suyo. ¿En serio? Tomás, un gran saludo. Mira con quién estoy, con su esposa, su hijo. ¿Qué es lo más difícil para ustedes dos de pareja por la diferencia de culturas? Tenemos bastantes dificultades por la cultura, ¿Verdad? Él es muy abierto, le gusta viajar. Pero hay algo que tiene él que a mí no me gusta. ¿Qué es lo que tiene? Sabe. Es tímido. Ajá. Cuando viene otra persona o conoce otra persona le cuesta relacionarse con esa pareja. Muy introvertido. Ajá. Pero contigo se siente en confianza. Sí. ¿Cuál es lo que le gusta comer, Tomás? Él le gusta comer bastante lo que es el sushi. Tú sabes hacer comida asiática ya. La comida no se me da, pero a él sí le gusta cocinar. Lo que más me gusta cuando él hace son los espaguetis, pero cuando le echa bastante salchichas. ¿Qué es lo que le gusta? Sí. Espagueti con salchicha. Qué invento, ¿Ah? Un mensaje para su amor. Un saludo y mira, conocí a la persona que querías conocer. Freddy, estoy viendo bastante edificios. Parecen apartamentos. Claro, estos son apartamentos, es más, yo viví en apartamento. Ah, ¿En serio? Pues nuestro primer apartamento, el barrio, aparte de contar con estadio, con hospital, con un cementerio, también contamos con una clínica de atención comunitaria de una. Wow. Donde todos los vecinos de este sector son beneficiados. Hola, chef Uyama. Yo nunca he conocido un centro de salud dentro de un barrio. ¿Cuánto tiempo lleva la clínica aquí ya? Como ocho años tiene ya de estar aquí. Ocho años. Se atiende tanto medicina general como odontología. Qué interesante, aquí en el barrio tiene su propia clínica de odontología, totalmente equipado. ¿Cuánto cuesta la consulta aquí en esta clínica? Cuarenta y cinco lempiras y lleva el medicamento gratis. Tiene gente de muchos lugares a a recibir la atención aquí. Correcto, vienen de los barrios vecinos y también de muchas aldeas y municipios. Y ahorita andamos pues buscando ver cómo ayudamos más la clínica. ¿Qué es la necesidad más grande de la clínica? Vamos a quererla construir porque tenemos el terreno ahí a la vuelta. Porque aquí rentamos, pagamos cuatro mil lempiras de renta. Esperamos que pronto puedan construir su propio edificio. Mira, al bar de la clínica, hay un restaurante. Hola. Oiga, estabas haciendo una tarea. Sí. Tú estudias en la escuela aquí. Sí. Vamos a ver, ¿Qué es lo que está escribiendo el día de hoy? Está escribiendo masa, mesa, y misa. Excelente. Wow, ¿Cómo se siente sabiendo que su hija ya sabe leer? Muy orgullosa de ella, claro. Cuéntanos del restaurante aquí. Dependemos baleaditas, pasteles, con carne. ¿Qué es lo que más te gusta comer de su mamá? Pollo, la baleada. Sí, es catracha, ¿Va? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en carnitas de Antonio. Es el lugar donde todos los santa barbareses han pasado a degustar una rica carne. El dueño de la carne es un tío mío, una persona muy emprendedora. Marvin, mucho gusto. Venimos con bastante hambre. OK, aquí ya la quitamos. Con una carnita asada. Hay de ochenta, ciento diez, y ciento cincuenta. Excelente los precios. Vamos a pedir una carne grande. Aquí me encuentro con un seguidor que tiene la camisa del equipo aquí de Santa Bárbara. Real Juventud. ¿Cómo va en el campeonato? Ahorita estamos en semifinales contra Platense. Lastimosamente perdimos uno a cero aquí en casa, pero nos toca ir a Cortés a pelear. Suerte a usted y el equipo. Saludos a todos los jugadores de Real Juventud. Estamos en la cocina ahora. Wow, mira la cantidad de carne que están asando. Carne de cerdo asada, el carbón. Tenemos los choricitos también y la tortilla tostadita. Estos sabores son cien por ciento Santa Bárbara. Treinta años de estar aquí. Primero empezó mi papá. Hace como unos quince años dejó de venir él, pero yo con mi hermano venimos siempre a vender la carne asada. Comenzó más pequeño el restaurante. Empezó pequeño. Creció el negocio. Crecieron los hijos y ha crecido un gran sueño de Santa Bárbara. Wow. Muchas gracias. Mira mi gente, mi primera experiencia en carnitas Don Toño. Uh, qué caliente. Freddy, la carne está abajo de toda esa ensalada. Así es, a mi tío se le ocurrió hacerla diferente. Normalmente la ensalada va abajo. Correcto. Muchos vienen aquí a comer la carnita Don Toño y lo primero que hacen es lo siguiente. Vienen, pasan por aquí el polipel. En serio. Agarran el otro. Oiga, eso es experiencia de un pate pluma. Las cuatro esquinas del polipel para ahí le damos forma y poder ver lo que vamos a poder degustar. En progreso no sabe esto, ahora van a aprender. La mayor parte de la gente no utiliza tenedor, sino que. Con la mano. La carnita con la mano. En caso miren. Y disfruta de este manjar, es una delicia. Mira mi gente, mira, ahí está la carne abajo. Con todo el jugo del encurtido, ya. Absorbido. Bastante de cebolla. Vamos a probar la primera carne asada aquí en Santa Bárbara. Tiene un sabor muy original. Nunca he comido carne asada con tortilla tostada. Eso me gusta porque está crujiente por afuera y la carne está demasiado jugoso. ¿Qué te parece la combinación entre el repollito, el encurtido, simol y la pura carne? Perfecta. La cebolla me gusta. Está ácido por el vinagre, pero no es demasiado. Vamos con el chile coyol. Chile habanero amarillo. Mira mi gente, vamos a ver. Da un buen choque. Hoy sí se siente valiente, ¿Va? ¿Quiénes son los que vienen a comer aquí? Han venido desde San Pedro Sula a degustar las carnitas. Y hasta de Japón ahora. Mira, hoy es un japonés. Chorizo al carbón. Venga el coyol, ¿Va? Nos hace sudar ese coyol. Estoy llorando, estoy llorando. Coja serio ese coyol. Mira, mi gente, esto es arte. Catracho. Tiene un toque de barbacoa, Freddy. Cualquier persona que viene pasando Santa Bárbara, aquí a la orilla, hay un lugar que representa el corazón del pueblo santa barbarense. Bien, carnitas, don Toño. De repente estábamos comiendo y llegaron unas personas caminando. Cuéntanos, ¿Qué es lo que está vendiendo? Café y donas. Wow. Aquí llegó el postre, mi gente. ¿Cuánto vale la donas? Diez lempiras. ¿Y el café? Ocho con cremora y siete lempiras negritos. Cinco cafés y un donas. ¿De dónde vienen caminando? Aquí de por pollo rico. Qué alto él, ¿Verdad? Sí. Los patas plumas son bien altos. Por parte de mi familia somos altos. Mira de ella, como yo. Sí, chaparro. ¿De dónde viene el café que vamos a tomar ahorita? San Nicolás. Viene desde el pueblo de San Nicolás. Mira el color, café de palo del famoso San Nicolás. Un municipio cerca. Wow, excelente el olor. Estamos con Marquis, el hijo de Freddy. Listo. Salud. Ve, la donada. Caliente todavía. Bueno. Le gustó a Marquis. Aquí en Santa Bárbara es verdad que se pone la donada dentro del café. Y después. A morder. Y a saborear. Wow. Qué caliente. Y delicioso. Usted nació aquí en. También paraíso. Vienen de Daní, pero viven aquí ahora. Ustedes dos son esposos. Sí. Sí. Freddy, ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en motorepuestos. En este taller pues representa mucho, es de un amigo. Decidió emprender con este tema de la reparación y venta de motocicletas, ¿Verdad? Y también de repuestos. Es verdad que viviste aquí en el taller por un tiempo. Claro, cuando él empezó con este emprendimiento, yo fui de los primeros mecánicos que le ayude a trabajar a Holbin aquí. También emprendí con este rubro de la venta de repuestos y reparación de motocicletas. Quebramos como familia. Nos tocó perder nuestra casa. Mi amigo Holbin me dijo mira, trabaja conmigo, yo voy a empezar con un taller. Pero yo no tenía donde vivir. Me dio a dormir ahí donde estaba la bodega antes. El negocio se quemó en un momento. Por problemas eléctricos pues hubo un cortocircuito y se quemó casi todo el negocio. Se han vuelto a parar y ahorita que entré me sentí feliz al ver esa bodega tres veces más grande de lo que era antes. Aquí atrás está el área de las bodegas por un par de días. Tuvo que quedar viviendo aquí Freddy durante los momentos más difíciles de su vida. Después de los momentos más difíciles para Freddy, comenzó una nueva vida. ¿Dónde estamos? Estás en mi casa, está mi esposa, mi hijo. En el tiempo que yo estaba en esos momentos, en esos momentos, ella estaba en Estados Unidos, yo estaba luchando, ella sin pensarlo, al saber en la situación que estaba, tomó la decisión de venirse para Honduras, comenzar un reto. Yo a ella la conocí aquí, a la parte de la casa, hay una iglesia, ahí la conocí a ella. Los primeros mensajes los envié desde ese taller, desde las motos. Usted decidió dejar todo lo que tenía atrás en Estados Unidos para volver a Honduras por el amor. Así es, y él me comentó su situación, pues a mí no me importó y yo me pude venir para acá para juntarme con él. Wow. Hay muchas historias donde la gente va para Estados Unidos por amor, pero que vuelva a Honduras es muy raro. Vamos a entrar al lugar donde pasan los días Freddy Lara. Yo le llamo mi estudio, aquí es donde se pierde Freddy Lara cuando no lo miran en las calles. Estoy trabajándole pues a mucha gente que ha confiado en mí y que gracias a ellos hoy puedo traer el pan a casa y poder mantener a mi familia. Nosotros en la pandemia decidimos con mi esposa apartarnos de un empleo que teníamos, en ese caso trabajamos para una empresa televisiva en Teleprogreso. Empecé con un cuartito aquí en la casa, no tenía ni tan siquiera para comprar un aire, las computadoras pues prácticamente se tenían que quemar. Una vez una tormenta dejó entrar el agua y se quemó una computadora que tenía. Tuvimos que sacar fiado una computadora, era tanta el agua que por la ventana entró y la mojó y quedé sin la herramienta que trabajar. Yo buscaba a los amigos, algunos me cerraron la puerta, algunos me apoyaron. Y he tenido que bregar con eso muchas veces. Alguien que ayudó a usted en ese momento, unas palabras para esa persona. Recuerdo muy bien a alguien que un día le dije fíjate que no tengo bloco para editar y me dice no, me dice yo te voy a prestar, él también se dedica a lo mismo. Me tocó trabajar. También otro amigo nos colaboró, David, el muchacho que te regaló el sombrero, él formó parte importante también en el proyecto. Hasta sacamos préstamos con algún banco para poder comprar una cámara, una computadora. Estamos viendo que aquí arriba se está un poco dañado el techo, eso son por las lluvias. Esta casa es una herencia que mi esposa recibió y aquí estamos trabajando para reconstruir esta casa que ha sido una gran bendición para nosotros. Nunca pensé yo llegar a tener ni tan siquiera un micrófono de estos que era imposible en aquellos tiempos poderlo comprar. Hoy estamos trabajando para poder dar los mejores resultados a nuestros clientes. Cuéntanos la historia de esta cámara y los sacrificios que le gustó. Se la compré hace muchos años a un amigo que también es fotógrafo. Me dijo que él te iba a tener que ir para Estados Unidos y me dijo Freddy mira vos trabaja bastante con video y necesitas una cámara que te ayude y se la fui pagando como pude. Cuántos meses le costó para pagar todo? Un año para poderla pagar porque las ganancias no eran tan fuertes. Las computadoras como hizo para comprarlos? Cuando algún tipo de trabajo lo pagan bien dejamos una parte para poder alimentarnos y otros gastos pues poder invertir en equipo. Todo lo que tiene ahora. Cuántos años de sacrificio, ahorros? Cuánto tiempo le costó? Ocho a diez años desde cuando pues ganábamos dos mil tres mil lempiras al mes. Cuáles son los servicios que está ofreciendo ahorita? Nosotros ofrecemos servicios de diseño gráficos, fotografía, lo que más clientes tengo es en el tema de producción de videos a ONG y también algún comercio local que pide publicidad en el manejo de redes. Y solo trabaja con gente aquí de la ciudad o puede ser de otros lugares? No, he trabajado con gente de diferentes lugares. Se sentó Marquis, el hijo de Freddy al asiento. Ya sabes manejar esos programas también? Sí, el es el que puede usar. Para qué es para programas de televisión. Su papi te enseñó todo eso? Sí. Marquis, cuando tú estés grande, ¿qué quieres hacer? Yo quiero ser ingeniera en electricidad. Y podría ser también un productor de tele. Sí, también. Felicidades. Cuénteme de esos retratos, Freddy. Aquí está mi abuela, doña Julia Lara. Aquí está mi suegro, el papá de mi esposa, don Jerónimo Jiménez. Y pues por aquí está ya con su esposa, doña Marta. Son los que vivieron en esta casa por muchos años y allá están mis padres. ¿Y ese joven aquí? Este es el hermano de mi esposa, el hermano mayor, tal que siempre hemos guardado ahí la fotografía de él. Sí. ¿Dónde estamos ahora? Bien, estamos en Ceivita Sports Center, la cancha de fútbol rápido, del famoso portero de la selección, Henry enamorado. ¿Quién nos recuerda a Ceivita con aquella tajada poderosa que hizo en aquella Copa América en Colombia? Y pues hoy. Vamos a jugar. Estar con él y vamos a poder jugar también. Mucho gusto, Henry. Saludos. Saludos. Listo, las piernas, ¿Va? Sí, 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 estamos preparados. Mira. Vamos a jugar un ratito aquí con los amigos. Solo dos horas nada más, ¿Verdad? Yo quería una vez, Freddy quiso dos. No, yo no quise dos. Mira, hasta los niños ya están jugando las patas plumas, ¿Cuál cancha nos toca? Vamos a jugar a la cancha número tres. Ya la gente está esperando. ¿Cuánto es el costo por hora aquí, Henry? Cuatrocientos lempiras, trescientos y quinientos lempiras. Anoche que entramos a Santa Bárbara, se había ido la luz en la ciudad. Aquí. Aquí hay luz, la veinticuenta. Planta eléctrica. Planta eléctrica, claro. Sí. Para arriba hay un otro espacio. Por niveles, uno, dos, y tres. Vamos a cambiar de tenis porque ya está calentando la gente, varios jugadores de la liga nacional, ex profesionales. Presidente de la juventud. Emblema de la liga de ascenso de la ciudad. Tiene cincuenta y ocho años. Han sido jugadores del equipo. Ustedes son los representantes de Real Juventud. Vamos a poner la camisa, mi gente. Contratado, mi gente. Tiver japonés con Real Juventud. Henry es de los pioneros en Santa Bárbara, pues, con este tipo de entretenimiento deportivo para los jóvenes. Quince años. Quince años lleva la canchita. Quince años lleva la canchita. ¿Cómo comenzó? Con una canchita. Una canchita, yo todavía era jugadora activo de Platense, de Liga Nacional. Hice la primera cancha abajo. Tenemos una academia de casi doscientos niños. Como siete entrenadores, viajamos mucho, vamos a. Han ido a. A Estados Unidos. Y a Progreso a jugar. Sí, sí, hemos jugado con academias de Progreso y de hecho yo nací en Progreso. ¿En serio? Me casé, me casé en Santa Bárbara. Bueno, como todo. Sí, sí, sueño catracho. Correcto. Casarse con una Santa Bárbara. Nací en Progreso, pero me casé con una pata de pluma. Tengo que estirar ya mis músculos ya están tensos de jugar tanto, caminar mucho. Hemos caminado más de veinte kilómetros cada día. Ya toca el momento, vamos a jugar contra los mero Santa Bárbara. Plopate plumas. ¿Listo? Siete a siete juegan en esa canchita. ¡Vamos! ¡Abrazo! ¡Una a uno! Qué raro que nuestro equipo no quiere entrar a la área. ¡Vamos, chicos! ¡Abrazo! No estamos desmarcando. ¡Abrazo! 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 Así se juega, fíjense. Llegó por eso, llevó por eso. El Camaro fue el galón. Faltale, Franklin. Está fuera de control, Franklin. Ya le voy a quebrar patas. Es cuando la dejamos, cuando llegue. Ya, ya, ya. Bueno gente, disfrutamos un pequeño partido de fútbol. Me quedé picado porque perdimos. Entonces voy a jugar una hora más. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.